Música Música Rodríguez Recibe bien movilizado Caraballo en el área Ganando Caraballo por un lado Caraballo Otra vez sin trobo Y gol Clones Hiciste Caraballo Decerra Y aquí Rodríguez Rendón Ahí va para el medio capitán Regativo remata Caraballo 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 que se entrega Y ahí está la número 19 Gómez ingresó Con la número 7 Alcides Peña Con la 7 Peña en la cancha Que ahí puede estar el tercero Rodríguez Le está hacia arriba Rodríguez Este Caraballo Caraballo va y lo que es Caraballo Está apareciendo como se trata Está Le quedó habilitado a Caraballo Y el tercero Caraballo para el tercero Caraballo para el tercero Peña le queda larga Atrás para Juan primero Ahora sí propone con Caraballo Caraballo Si viene Caraballo La pelota que le queda La pelota que le queda Arriba Con el segundo tiempo ya se juega Arriba Caraballo Buscando a Colón Anteo Navas Pozo que no Le quedó Caraballo Caraballo Macirran El tercero Caraballo Y ahora, la generación del Dios Real Santa Cruz, atención con esto, porque está Carabalho arriba, buscándonos. Y ahora con Rivera, levantó Rivera, ya para arriba Carabalho, cabezazo. Ahí está la pelota de Rivera, y cabezazo del Carabalho. Sigue esa bala también en busca del cabezazo, en centro al área, Carabalho, y mira si está en la mano a todos. Centro de Coimbra, ahí está Carabalho, ahí está Carabalho, se va a llevar Carabalho, le tengo Carabalho, cerca esa pelota. Con esto se viene a Real Santa Cruz, está Carabalho, está la marca de Cabello, está Carabalho, excelente Carabalho. Se viene Carabalho, se viene Carabalho, se viene Carabalho, la primera pelota de Rivera. Carabalho, a las manos delantero. Con esto se viene, se viene Carabalho, cerca de Carabalho, intentaba pegar, esta la marca de Cabello, la segunda, Carabalho está el primero. Rampe. La primera pelota de Rivera, la división para él, ahí está Carabalho, se va a sacar Carabalho, le pegó. Carabalho, estuvo cerca de la espada. Rodríguez Rendón, hiciste Carabalho. Vino para Rodríguez Rendón, fue la paleta, militado. Sigue Carabalho, ahora por el medio. El principio recupera a Adrián, también peca a Carabalho y nuevamente recupera esa pelota. Y el club de Vario de Mistrofán. La pelota la tiene Morales. Ahora la roba el venezolano. Va a presionar Carabalho. ¡Viva! Buen dominio, muy buena la entrega, la roba bien Carabalho. ¡Viva! Ya, trepa y se mete en diagonal hacia adentro Rivera, pero se le olvidó a Cusino. Esta es la pelota de arriba para Carabalho, Carabalho otra vez. Carabalho, la pide Gómez en el área, sacó el remate. Con todo, se le desgastaba. Carabalho, otra vez, se le viene Carabalho. Absorbido por la marca del jugador Rivero, Rodríguez Rendón. ¡Viva! Y a Cusino Carabalho. Aquí se viene ahora. El equipo de Asunada, ni ayer que recibe. Termina el equipo de Asunada, ni ayer que recibe. Un extremo paulite, paso la costa. Perfecto, y a Cusino Carabalho. Justamente Cusino va por derecha, pero nunca Cusino va por el centro. Y a Cusino Carabalho. Y a Cusino Carabalho. Y a Cusino Carabalho. Y a Cusino Carabalho. Y a Cusino Carabalho.